Oh, se me están acercando Ay, nene, jamás, yo jamás, papitos No, no quieres comer Dame otro Mira, porque no puede hacer daño, no puede enterar mucho De los rojos, no solo tortillitas Mira, es muy tragón, mira Ya, vente, vamos con lo otro, ven ¿Qué está haciendo este? Comiéndose toda la comida Oh my gosh, se me está acercando a mí Si lo toco, ¿me va a atacar? No sé, yo creo que sí Yo creo que esos no atacan ¿Cómo está? Sáquenle pues video, amor No, ya le estoy sacando el video Oh my gosh Wow, es una máquina trituradora Oh my gosh Mira, oh my gosh Ya se me está acercando a mí Ah, es muy tragón Me va a apachurrar Come mucho Ajá Ese no trae hambre, ese casi no trae hambre Oh my gosh, es que allí hay uno Eh, acá hay uno, acá, acá Tómale video, amor, tómale video No, le estoy tomando el video Ok ¿Le estás tomando? Ajá Oh my gosh Tómale video, pues Yo, yo también, yo también Ya, ya no hay, mi amor No, esto, esto Ok Ay, es que no trae hambre Ay, es que no trae hambre Vente, caca Vente Vente Oh no Se me está acercando a mí Véngase me ya No, no No me quiero ir Ya, pero ya no, ya por donde se pica No, es que Le puede dar tos Amoriza No, es Ya está Ah, este no Mamá, ¿por qué se me acerca a mí? Un poquito No Un poquito Hola Ya No, ya, ya no se peleen Ya no hay más No No se pueden pelear Se acabó Ya, mi amor, vente, ya Mami Ya no hay más video Porque para otra vez será terrible Ahora sí con más confianza Mami Oh, me está persiguiendo Me estaba persiguiendo Una Vamos